¡Somos la Clínica de los Sueños! Nos ubicamos en el barrio La Pampita del Cerro El Agustino. Nuestro proyecto, Enfocando el Sueño y la Realidad, Cine Comunitario en El Agustino, apuesta por hacer volar nuestra imaginación con el lenguaje audiovisual, para reflexionar sobre nuestro entorno y abordar sus problemáticas con esperanza y locura. Hablamos del espacio público, del derecho a jugar, de la amistad, de la igualdad entre hombres y mujeres, de los sueños, de las costumbres del barrio. Nuestras películas más destacadas han sido La Importancia de Soñar y ¡Rompegol! que han tenido visibilidad en festivales, medios masivos y proyecciones en centros culturales y diversas zonas del Agustino. Nos estamos volviendo un referente a otras formas de hacer cine en el barrio. Reforzamos los vínculos en el vecindario, empoderamos a niños y niñas, pues son ellos quienes tejen las historias, toman la cámara y aparecen en ella. De esta forma, sus habilidades son valoradas, fortaleciendo su autoestima y conciencia crítica. Por otro lado, construimos una red de aliados que también apuestan por el cambio en el distrito. Le ponemos corazón a todas nuestras acciones. Ser considerados para el Premio Nacional de la Juventud permitirá ampliar la propuesta pedagógica en más barrios y contar con más herramientas para poner en marcha una narrativa audiovisual de vanguardia, colectiva y soñadora. ¡Gracias!